Estimados, bienvenidos a la clase 6B de la asignatura de emprendimiento. Hoy voy a hacer una exposición muy breve porque me interesa que lo conversemos más en la sesión de Teams. Aquí hace más falta la mano de ustedes en este asunto. Hoy vamos a hablar de la intraemprendimiento y de que es lo que podríamos llamar intraemprendedor. Bien, objetivamente el intraemprendimiento es el emprendimiento pero cuando lo realizan las empresas. A diferencia de que el emprendimiento es una idea de negocio, o sea, el emprendimiento es una idea de negocio llevada a cabo por alguien que tiene ganas. Puede ser hasta un camino solitario o con algo de compañía, pero básicamente es levantar una idea de negocio desde cero. Bien, cuando hablamos de intraemprendimiento es eso mismo, pero es, a ver, hay que diferenciarlo a veces de lo que es una mejora, porque algunos tienden a creer que, oye, si estoy subiendo la capacidad de producción, o estoy cambiando mi producto un poco, por ejemplo, si vendo zapatos y lo que quiero empezar a fabricar es zapatillas, no estoy haciendo intraemprendimiento, ¿ya? Estoy haciendo una modificación, pero si vendo zapatillas y escuchan bien, y de repente decido que, oye, me quiero lanzar con ropa, con el resto de la ropa, podríamos hablar de intraemprendimiento, ¿ya? Bien, ahora, básicamente seguimos diciendo que el resultado de esto siempre va a ser una idea de negocio, ¿sí? Ahora, ¿qué características tiene que tener un intraemprendedor? Uno tiene que darle vuelta, si no es tu proyecto, y no estás buscando beneficiarte tú, entonces posiblemente, mire lo que voy a decir, quizás lo estás tomando de una manera, gasto medio, apasional, yo me voy a arriesgar a decir esto, lo vamos a discutir ahí en la sesión de ti, puede ser que te guste mucho, a mí se me da, que de repente está bastante cerca de lo que pasa en estos centros que son de investigación, y uno se encuentra todos estos científicos que están metidos investigando algo, no están generando un producto, pero están metidos, están altamente motivados, ahora, uno dice, claro, es parecido en términos de la pasión que te genera, pero, pero probablemente si eres un intraemprendedor, quizás estás buscando, al menos un negocio, pero uno siempre se pregunta, ¿por qué haces esto si no es para ti? Tiene que ser porque te gusta, ¿ya? Tiene que ser porque te gusta, ¿ya? Quiero que se den cuenta que si seguimos la lógica de, saber, poder, querer, parece que esta, es la competencia, más fuerte, ¿o no? Tiene que gustarte, porque, piensa tú que quieres armar un negocio, estás dentro de una empresa, y tú dices, pero, oye, voy a armar un negocio, se van a forrar en plata, pero, pero, y yo, ¿cómo voy ahí? Entonces, pareciera que el perfil, tiene que ver mucho más con, esto, y quizás tiene más que ver como con el corazón, con la mente, no con las cosas, como intelectuales, sino que con los pensamientos, por lo tanto, uno tiene que ponerse a pensar, una persona que hace interprendimiento, o que lo protagoniza, o que lo lidera, tiene que ser de alguna manera, debe tenerle alguna suerte de cariño a la empresa, quiero parar en esta parte, y hacer un paréntesis, y que recuerden esa conversación, donde yo le dije, que a veces te pueden preguntar en una entrevista de trabajo, oye, ¿por qué quieres trabajar acá? y uno dice, quiero trabajar aquí, porque, porque esta empresa es una empresa líder, tiene la mejor tecnología, ¿qué voy a poder hacer estas cosas que me harán? vale, quizás es ese tipo de respuesta, que revela el perfil de un intraemprendedor, alguien que se siente fascinado, miren, yo se lo voy a plantear de la siguiente manera, a ver si es que lo encuentran sentido ustedes, no sé si existe todavía, voy a alargarme nomás, pero me imagino que, ¿qué pasaría? si, ustedes eran la oportunidad, por ahí por sorteo, lo que sea, los encontraron medio en una plaza, como volando abajo, y de repente le dicen, mira, soy Headhunter de la Ferrari, y te hemos hecho un seguimiento, ¿te querés venir a trabajar acá? yo no sé, me da impresión, en una de esas capaz que ni pesquen mi ejemplo, si no es Ferrari, por último ya, digamos que es Caterpillar, pero, no sé, me tinca más esto, esto tiene más de pasión, más de, no sé, me da impresión de que me ha entretenido, a mí que no soy mecánico, me entretendría que me llevan a trabajar ahí, pero yo tendría la sensación, y quizás ustedes también, de que si te llevan, escuchen bien, dije un Headhunter, son estos que andan cazando talento, entonces si te llevan allá, es porque alguien piensa, que tú eres valioso, y que pueden, ganar dinero contigo, ¿sí? entonces, quiero que crucen esa información, y lo podamos discutir, es decir, mira, ya, el entreprendedor, con el emprendedor, se parecen mucho, pero no hay diferencia, este quiere las cosas para él, en cambio, este, podríamos decir, que es un poco más solidario, como que está dispuesto a hacer algo, como por, el, el gusto, por el placer, por la pasión que tiene, ahora, hay cierta diferencia, porque por ejemplo, a alguien le gustaría, le podría gustar participar, y desarrollar una idea, pero solo porque le gusta, ¿sí? y no necesariamente, deriva en esto, entonces, el entreprendedor, tendría que sí o sí, ser alguien que tenga, y sigue siendo, alguien que, percibe la idea de negocio, no importa, que no se haya beneficiado, pero no es así, recuerden que, no solamente uno recibe dinero, no lo descarto, pero, uno no se siente solamente, pagado con dinero, uno se siente pagado, con el reconocimiento, ¿sí? uno se siente pagado, con el estatus, recuerden bien, ese, el estatus, el reconocimiento, puede ser que te sientas, remunerado, con el prestigio, que adquieres, ¿sí? con el protagonismo, que adquieres, piensen, alguna vez, se han terciado con gente, que, se le venera, dentro de alguna empresa, pero, no voy a hablar, dice que solamente es buena, sino que pueden ser, esas típicas personas, que, en las empresas, las asocian, como, que fue la persona, que lo salvó, o la que se le ocurrió algo, o la que, logró hacer el click, y cambió el negocio, miren, piensen un poco, en este momento, ¿cuántos negocios, están, en una situación, muy crítica, y en la medida, como están diciendo, ahora los políticos, que volvamos, a una nueva normalidad, ¿ya? porque parece, que vamos a tener, mantener alguna suerte, de distanciamiento social, sí o sí, eh, uno dice, hay muchas cosas, que ya no se van a poder hacer, ¿sí? no sé, estoy especulando, quizás ya no, hacer una cosa atractiva, estar metido en el patio, y comía el mall, entonces, les propongo, hacer el siguiente ejercicio, de imaginación, ¿ya? imagínense, que uno de ustedes, estuviera ahí, metido en el mall, y saben, los del mall, saben, no pucha, olvídate ya, que sacamos, con hacer esto acá, no tiene sentido, pero de repente, quizás, el entreprendedor, entre emprendedor, va a ver, oye, espérate, aquí, recuerden cosas que hablamos, podría ser que veran las cosas, como problema, una, oportunidad, o derechamente, como acá en algunos, en la costelería, como un desafío, que tiene una lectura como neutra, ¿ya? entonces nos dice, en ese caso, en ese caso, eh, que podríamos, eh, a ver, imaginémonos que, esa, esa, esa persona, o este entreprendedor, decide que, mira, ¿por qué no sacamos el patio de comida, y lo convertimos efectivamente, en un patio, pero que se encuentra, al aire libre, ¿ya? sorry, pero, tengo un mal invitado, que me está fastidiando, eh, resulta que, que uno dice, oye, piénsen un poco, que de repente, alguien dice, oye, ese esquema, va a tener que cambiar, detecta la oportunidad, y, y de repente, imagínense, que le propone al gerente, del, del, mall plaza, ¿por qué no convertimos, la, la parte delantera del patio de comida, en un jardín súper bonito, y con harta distancia, y ahí, levantamos alguna estructura, un poco más grande, que dé la sensación, de, de estar un poco, como al aire libre, y en una cosa más limpia, donde podamos tener, distanciamiento, puede ser de que, de repente, va a ocurrir, va a ocurrir, que de repente diga, no, si ya estoy metido, tenemos que salir al paso, alguien lo siente así, por último, puede ser uno, porque quiere defender la pediga, le gusta estar trabajando, en esa empresa, se siente con prestigio, yo soy alguien, que trabaja acá, para esta empresa, que es tan grande, y, y está pensando, está pensando, está pensando, a ver cómo salimos, no sé, y traten de hacerse la idea, en una de esas, termina convenciendo, a los gerentes, piensen, liberar, es buclar, condiciones, y se los termina convenciendo, que por qué no sacrificamos, en la mitad, del estacionamiento, actual, la mitad, sacrificémoslo, ya, si total, hay alto espacio, en el estacionamiento subterráneo, y sacrificemos esto, para que la gente, tenga la, sensación, de que, guarda distancia, le estoy dando un ejemplo, puede ser, que otros, derechamente, estén repensando, sabes qué, ya los restaurantes, van a ser mayoritariamente, teletrabajo, o sea, no teletrabajo, sino que, entrega a domicilio, de repente, te encontrar con restaurantes, que de los que, tanto uno está acostumbrado, quiere decir, mira, sabes qué, vean, interemprendedores, los trabajadores, diciendo, sabes qué, vamos a tener que trabajar, a 30 y 70, 70 en el local, y 30, por entrega a domicilio, ya, pero, ellos prevén, que, se van a dar vuelta a las tortas, y van a quedar ahí, y van a empezar a desarrollar, un montón de cosas, imagínense, el típico restaurante, medio pitutito, y de repente, ya sabes qué, vamos a tener que bajar, el orgullo, quizás no nos interesa tener, no tiene ningún sentido, hoy en día, tener un local tan bonito, cuando la gente lo percibe, confinado, y la confinación, puede asociarse, a riesgo de tener, bicho, ya, puede ser, de que alguien, de repente, decida, sabes qué, podríamos hacerlo de tal manera, vamos a colocar algo, con el cobre, como dicen, quizás vamos a organizar, de repente, puede ser, que alguien, miren lo que estoy diciendo, decide, que, en vista de que, han estado siempre, haciendo cosas, con, vendiendo, no sé, planchas de cobre, de metal y todo, o tuberías, o barra, y de repente, dice, oye, si es que esta es la nuestra, ¿por qué no generamos estructura? Vamos a fabricar, dejemos de vender esto, y vamos a fabricar mesas de cobre, cari palo, mesas de cobre, o con muchos componentes de cobre, para que la gente los perciba, como mucho más higiénico, y con menores posibilidades, de generar contagios, puede ser, que alguien decía, oye, dice, es que, miren lo que estoy planteando, reinventa, te empieza a fabricar platos con cobre, ¿por qué no? Que la gente tome en eso, yo solamente estoy tirando las ideas, no es la idea de entreprendimiento, sino que diciendo, espérate, piensen, es alguien que está ocupado, está pensando, está pensando, está pensando, pero, pero tiene eso en mente, no solamente el afán, o la pasión por desarrollar algo, o investigarlo nomás, sino que, está pensando, en que eso se convierte en un negocio, ¿ya? Ahí les dejo la inquietud, y nos vemos en la, en la sesión de Teams, hasta luego.